En Pachuca, Hidalgo, se encuentra el Salón de la Fama del Fútbol, lugar que reúne a las más grandes figuras de este deporte para eternizar su trayectoria y recordar las hazañas que hicieron en el balompié, uno de los deportes más populares del planeta. Con más de 38 metros de altura y 30 de diámetro, 120 escalones al interior, 3 pisos y capacidad para 326 invitados, el recinto futbolero único en su tipo y avalado por la Federación Internacional de Fútbol, hospeda a personalidades nacionales e internacionales como dirigentes, futbolistas, entrenadores y directores técnicos. El Salón de la Fama, tú volteas, tú vienes llegando a Pachuca, volteas y está un balón de 40 metros, eso de entrada te genera expectativa y dices, wow, ¿qué hay ahí adentro? Vamos. Entonces el balón, así le llamamos con mucho cariño, es nuestro Salón de la Fama, ahí es donde la mayoría de nuestros visitantes de todas las edades quieren averiguar qué hay adentro de este balón que está a nuestras espaldas. El espacio ofrece al aficionado la oportunidad de conocer más sobre su deporte favorito, desde 1863 a la fecha, particularmente sobre aquellas figuras que conquistaron la gloria con hazañas inolvidables. Asimismo, podrán apreciar artículos históricos que te sumergen en el proceso de la evolución del balompié, entre ellos destacan los primeros botines de fútbol, así como trofeos, medallas, balones, playeras y boletos. También hay una línea del tiempo que señala importantes momentos del fútbol nacional e internacional, así como diversas salas donde podemos conocer diferentes datos relacionados con este deporte. El Salón de la Fama es un espacio exclusivo en el mundo que reconoce a quienes dejan huella en el fútbol, por ello se les permite ingresar al recinto de los inmortales y recibir un trofeo original denominado Espíritu de la Gloria, el cual está hecho de cobre y pesa 12 kilogramos. Los inquilinos que se hospedan cada año son elegidos por un comité especializado que lleva a cabo un proceso transparente de selección. Entre los ídolos que han conseguido un lugar en este recinto podemos encontrar a Enrique Borja, Jorge Campos, Hugo Sánchez, Michelle Platini, Zinedine Zidane, Luis García, Fernando Marcos, Emilio Butragueño, Alex Ferguson, Santiago Bernabéu, Edson Arantes, Don Nacimento, Pelé y más. Vamos por la sexta investidura y estamos muy contentos de recibir ahora el 8 de noviembre al ámbito internacional y nacional y decanos y también femenil que vienen a recibir un trofeo que es el Espíritu de la Gloria. Tenemos la fortuna de tener ya confirmado a Ronaldo, viene también Zico, viene Paolo Rossi, también está nominado Ruménige en el ámbito internacional y en el ámbito nacional está El Tuca Ferretti, Jareth Borghetti y Claudio Suárez. En el rubro femenil está la China, Sun Wen.